Bueno chicos, muy buenas a todos, soy Soriloco, estamos en Power Plant, es una partida que disfruté mucho, más que nada porque utilicé pocos bots y duraron, no es la típica partida que cojo, salto, me lo revientan, reviento yo uno, cojo, vuelvo al spawn, salgo con otro bot, boom, me lo vuelven a reventar, no, esta batalla es un poco pues, no pensando las cosas, pero si pues un poco, sabes, partidita de fin de semana, como se dice, con paciencia, aquí vais a ver un salto, vi el Gareth muy directo por la variza, vamos pero, y me tocó saltar a por ella para por lo menos llevarme yo un poco de ella, porque es que si no, el cabrón se la lleva, pero vamos, solita va a él, que más, vais a ver que cubro un poco al principio de la batalla pues, zona centro-derecha, es donde me sentí cómodo y donde vi que pues podía apoyar esta parte del mapa, por aquella parte iban dos y dos, como estáis viendo, y bueno, aquí fue un poco a reventa bots, no dimos apenas tiempo para nada, aquí dije, yeh, por el aire, tú me caes mal, y cayó, cayó, la verdad es que cayó, este no tuvo tiempo ni siquiera a disparar, miraba de vez en cuando como iba el tema del apoyo por la otra parte de la partida, y bueno, el bug se asoma, y le damos un poco, me bajó un poco la vida, demasiado pienso yo, para lo poco que se asomó, pero bueno, bueno, se acerca un stalker, ese stalker, no sé yo si se arrepiente o qué es lo que pasa, pero tira para atrás, y nada de nada, y decido pues ir a por él, no sé, veo que también está el aliado, este que está en mi clan, y como que está haciendo algo, sabes, entonces, pues bueno, decido esperarme, ya que ha muerto el señor stalker, la rapidez y las orcans no van de la mano, la verdad, no le he hecho nada al stalker, así que, pues hay que joderse, y ya está, como veis ahora mismo están todos en centro, y un poco por la zona trasera, el del clan BSA, vais a ver que se suicida ahora mismo, estaba, pues hecho un cristo, y luego este griffin, dije, salto por él, y dije, guau, es que seguro que va a ser un error, no va a valer la pena, y en eso, pues que coge y salta él, entonces, fue como ahuyentándose de las orcans, me quedaba a mí el salto, y decidí saltar hacia mi parte, a ver si le podía, pues, bajar un poco la vida, perdí un poco una ráfaga en medio del montículo donde estaba el detrás, y me jodió un poco, luego, como veis, los rayos del carnage me dieron, y, bueno, ahí quedó un poco la jugada esta, este rhino apenas le dio ni siquiera tiempo a asomarse, así que, bueno, también estuvimos un poco pendientes de él, como veis todo el rato nos estamos moviendo, pues, lo he dicho, zona derecha y zona centro, aquí me notaba un poco desituado, la verdad, con el tema del carnage, no me apetece ir a por él, porque es que pierdo el tiempo en los escudos, y no, ¿sabes?, pero bueno, al final tocó, pensaba que se iba a asomar, le lancé la primera ráfaga con las piñatas, y la perdí, y aquí puso el turbo, el cabrón, y me las llevé, me las esquivó, todas, todas, y dije, no puede ser, tío, bueno, aún así cayó, cayó rápido, no pasa nada, y, bueno, esta zona estaba despejada, como veis, en todo momento, las balizas fueron a favor nuestra, o sea, el carnage de allí arriba con los tridents, el fury triple trident del clan BSA, como que no les acompañó, y, pues, los miembros que les quedaban, no hacían nada, o sea, no apoyaban, así que, pues, tuvimos toda la santa partida, las balizas de nuestra mano, aquí un rinosa soma, intentando, pues eso, pues, cazar baliza, hizo bien, realmente, debía ir para adelante, no lo maté, me faltó ráfaga, y me mataron a mí, no problema, saqué Gryffin Plasma, y me fui justo a la otra parte de la partida, ok, llevamos toda la partida, pues, en la parte derecha, centro, ahora vamos hacia la parte izquierda, vi que era muy posible que el galaha de este se iba a cargar del clan Hero, así que decidí no ir hasta la izquierda del todo, y mantenerme un poco por la zona central izquierda, como veis, se seguía ahí el rino, el habeas este, y luego se quedaron todos allá al final, rollo, tenemos lo último de lo último, casi la mayoría de los boys van a ser de largo alcance, pues, estáis viendo el Gryffin con Moloz, luego otro Fury triple trident, pues eso, las sobras, chicos, llevamos cinco minutos apenas, y como veis, pues, la partida está a punto de acabarse, aquí lancé una simple ráfaga, y poco más, en serio, o sea, la partida estaba a punto de acabar, no quedaba nada de nada, estaba clarísimo que se iba a ganar, y ya está, este galaha aguantó, el tipo es el mismo que el del rino anteriormente, aquí hizo un pequeño salto para poder repartirle tortas a este, cayó, se nos iba, se nos iba el Galahad, se nos iba el Galahad, yo no podía con él, pero le dieron, le dieron, le dieron desde otra parte, con Orkans, bueno, aquí ni baliza ni nada, me fui directo por el Fury, sabía que se iba a acabar el tiempo, y no me dio tiempo a más, espero que os haya gustado una batallita rápida, chicos, de estas que, pues, te acompaña el equipo random, la verdad, no sé, me gustó bastante, aquí puse el hangar del anfitrión, el que más ganó, me gustó ver que era bueno, así que, bueno, pues os comparto un poco lo que lleva, nada más, un saludo, chao. Gracias. 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 Gracias.